¡Suscríbete al canal! Que es de visita, obligado a ganar para sostener la punta en esta recta final del campeonato Este segmento es presentado por Demos Pro En la actualidad municipal es primero con 35 puntos, los mismos que tiene Antigua Pero por diferencia de goles, los escarlatas sostienen el primer lugar Malacateco, un punto abajo, dos puntos abajo los cremas Y Huastatoya, tres unidades abajo de municipal Mientras que su rival de turno, Xuchite Peques, está en el décimo puesto con 22 unidades Y casi sin posibilidades de clasificar a la próxima ronda Venimos contentos, felices, alegres que ya se aproxima lo más lindo del torneo Esperamos varios meses para llegar a esto, a las fases finales Y Maxime como se está dando esto, cuatro equipos peleando la cima Y ya solo tres finales para terminar el torneo en su clasificación Y estar en los primeros lugares, que es lo importante Yo creo que es muy tranquilo, contento de ya afrontar una nueva fecha De que vuelva el fútbol, yo creo que es importante para los jugadores tener la continuidad Y uno siempre más ahora en esta fecha que se termina el campeonato Y que viene lo más lindo Yo creo que hay que tener esa tranquilidad y esa alegría para afrontar estos partidos El equipo ya el primer objetivo lo tiene cumplido Que varias fechas antes que termine Entonces es algo que es muy importante Para la tranquilidad de manejar los partidos que restan Pero siempre vamos a tratar de seguir dando lo mejor Y tratar de estar lo más alto posible Por suerte hemos, este parate hemos trabajado bastante bien físicamente Y ya uno está apto para estar dentro de la cancha Y me siento 100% para jugar el partido La verdad muy motivados, sabemos que se tienen que sacar los tres puntos La verdad que el trabajo de toda la semana Pues esperamos ponerlo en práctica ahora Y bueno, la verdad pues ya muy comprometidos con lo que se viene Ahorita entre menos errores hagamos va a ser mejor y mucho más positivo para nosotros Y como te digo pues ya listos para prepararnos al juego Esta semana se unió a los entrenamientos de Municipal Jeffrey Payeras Proveniente del LA Galaxy Sin embargo no lo han podido inscribir Debido a que Guatemala sigue suspendido por la FIFA Cortesía de las acciones de Gerardo Pais y los hermanos Belis Sí, contento de estar aquí de vuelta Aquí con los compañeros, algunos que ya conocía Algunos que ahorita estoy conociendo Y pues ahorita el equipo muy bien Todos están, todos me recibieron bien Igual hay un buen grupo aquí Que creo que se puede pelear el campeonato Recordemos que Municipal atravesó una racha de cuatro partidos En donde sumó una unidad Por lo consiguiente ya no se pueden resbalar En las siguientes tres fechas Si pretenden cerrar en primer lugar el torneo apertura Este segmento fue presentado por Demos Pro Bienvenido a Pollo Tropical Un pedacito de Miami en Guatemala Ven a probar el mejor pollo asado a la parrilla Nuestras deliciosas ensaladas Grubs, sándwiches Y ahora desayunos desde las 6 de la mañana Mmm, que rico es Pollo Tropical Disfrútalo a domicilio al 2305-0000 2305-0000 Encuéntranos en Facebook